Hola emancipados, hola emancipadas, hoy hemos ido a pescar y hoy vamos a hacer unos mejillones frescos, recién sacados de la roca, en salsa copate. Pues nada, acompañame un ratito y ahora os enseño a cómo se prepara. Un kilo de mejillones, una cebolla, un puerro, un ajo, una guindilla, 200 gramos de tomate y medio vaso de agua. Picamos muy finamente la cebolla. Hacemos lo mismo con el puerro, picamos el ajo, nuestra guindilla, en aceite muy caliente echamos nuestras verduras. Le damos vueltas intentando que no se queme. Cuando estén doradas que no pochadas, le echamos la salsa de tomate, el medio vaso de agua, damos unas vueltas, taparemos y dejaremos a fuego lento durante unos 15 minutos. Limpiamos nuestros mejillones quitándole las barbas y pasándola debajo del grifo. Cuando tengamos nuestro sofrito preparado, echaremos los mejillones, mezclamos bien para que se impregne de bien de salsa, tapamos y en unos 3 minutos se abrirán. Bueno, pues ya tenemos nuestros mejillones preparados perfectamente, ¿vale? Importante no dejarlos mucho rato después de que se hayan abierto todos porque si no, se nos van a quedar súper chiquititos. Vale, entonces, ahora, es muy básico, o sea, menear esto bien para que luego todos los mejillones se llenen de la salsita de tomate esta que hemos esperado tan buena, ¿vale? Y nada, si os ha gustado, pues dadle a me gusta, obviamente, compartiendo en las redes sociales y nos vemos en la próxima. Y yo me voy a comer todo esto, un giro de mejillones. ¡Gracias!